Muy bien, y en torno también a lo que hace el Emelec, ya practicaron el día de hoy, bonito problema el que se le viene al profesor Quinteros de cara al compromiso que tienen el fin de semana contra el Deportivo Quito. Tres ausentes dentro del equipo eléctrico, por su parte Gabriela Chilier, Marlon de Jesús y John Narváez, jugadores que prácticamente vienen siendo titulares durante toda la temporada. Hay que ver qué va a realizar el profesor Quinteros para poder reemplazar a estos jugadores y el día de hoy se conocerá mediante Federación Ecuatoriana de Fútbol cuántos partidos les dan a cada uno respectivamente. Sin embargo, se preparan para lo que será su compromiso contra los chullos, contra los chullas en la capital. A continuación declaraciones de Ener Valencia. El Emelec, en esta segunda etapa, apunta a tratar de conseguir ese objetivo y va en buen camino. Seguro, vamos por un muy buen camino. Hemos conseguido 4 de 4 y esperemos seguir en esa misma racha para alcanzar el objetivo. ¿Es un equipo que lo sigue muy de cerca, como la Católica? Sí, equipo que está jugando muy bien. Nosotros tenemos que preocuparnos ahora por los rivales que tenemos al frente y ahora vamos a tener alquita. En el se le complicaron las cosas el día domingo ante el Independiente. El Independiente era un equipo rápido y a Emelec se le complicaron las cosas. ¿No supieron manejar al último momento? Sí, Independiente, un rival que juega muy bien. Por ahí no había complicado ya el partido pasado y este fue casi similar. Pero lo más importante fue que pudimos sacar los 3 puntos. ¿Me preocupa el tema de las expulsiones, que se esté repitiendo aquello que ustedes lo sufrieron en la primera parte del torneo? Sí, por ahí nos perjudicó un poco en la primera etapa. Esperemos que ahora no pase lo mismo. Esperemos que el equipo siga levantando y sigamos por esa racha que tenemos. ¿Lo veremos el día domingo ante el próximo rival en la capital? ¿Vamos a esperar? Vamos a trabajar muy bien estos días que tenemos para llegar a punto de ese partido. ¿Puede suplir, por ejemplo, la ausencia de Mario Ndejesú, jugador que venía anotando partidos seguidos, no estar ante el Quito, no estar en el Clásico del Astillero tampoco? Sí, como digo, son los 3 que expulsaron, son compañeros importantes, jugadores importantes.